¡Hola! Bienvenidos nuevamente a una nueva video de reacción. Esta vez es un imposible try not to load challenge. O sea, reto imposible de intentar no reírte. Así que nos ponemos cara dura. Recordad que cuando empecé el vídeo voy a hacer una inversión de cámara. Os dejad, podréis ver la imagen porque es un vídeo de youtube. Espero que no me salga el copyright y bueno, así que vamos a intentar. Son 5 minutos 24, así que hacerlo conmigo. Vamos a beber un poco de agua. Ok, vamos allá. Jacob, ¡tee tu chico! ¡No! ¿Es un jugador de cocina? ¿Es un jugador de cocina? ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡El puto hago, ¿no? Bebe Pepsi Cola en base de Coca-Cola. ¡No me da miedo! 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 ¡Eso es lo tonto! Lo he propuesto un montón. Esta recreación identifica como los señores dicen que el bear escapó dentro de los bosques. ¿En serio? Es chorrada ¡Hola, Atba! Pretty much everywhere, it's gonna be hot ¿Try that? No me ríes, es una carcajada para Thanks, Arthur This is why my mom doesn't fucking love you So, basically, what I was thinking of was Oh, fuck, I can't believe you've done this LOL Awww, un popo chiqui So, there's no possible, oh my god ¡Qué sorpresa! That's a super-periligroso Menos mal que está aquí en cerro y sale por detrás No, oleg Nice, Ryan I sneezed, oh, I'm not allowed to sneeze I'm not allowed to sneeze What do you do? I do parkour What do you do? I do parkour Get it! Playing football, blind Anything's possible What the fuck is going on? So, is it any wonder people are afraid of technology Technology Oh, my god Derrida What the fuck is this? Watch your profanity Alright, I'm sorry You guys say Colorado There are things that I don't understand To talk to a customer, please press 1 Curtis, what do you think? Oh, now you know I ain't allowed to think Motherfucker What the fuck? I have a very good control Because some carcass, some smile What the fuck? I have a very good control Where's your pooping? Where's your pooping? Oh, my god Oh, my god It's the old CEO 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 Some children What the fuck? Remy, come Remy, sit Speak Fuck Good boy Ayuk, oh, 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 I remember you. I love your pants, bagot. Now what's your eye? I will demonstrate for you my abilities in the art of self-level expectation. No, no, no. I'm going to get God. You can't touch this. You can't touch this. That's my moja met aí. ¿Por qué se quedó sin el conto? ¡Oh shit! Otra historia Puto chino porque era negro Tenía dudas Tenía putas dudas Del tema de si lo había cumplido o no Porque me ha aguantado mucho Pero del puto negro La china no se asusta Pero ve que es negro y se asusta La publicidad que me jode Así que Puta china se asusta Porque es negro el pavo Bueno, espero que os haya gustado Si habéis visto este vídeo O habéis intentado hacer el reto Decime un comentario si lo habéis cumplido o no Y si no lo habéis cumplido Decime en qué parte os habéis Os habéis descojonado Y no sé, yo creo que Aparte del último Tendré que volver a verme el vídeo A ver si me he reído o no me he reído Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Y si os gustan este tipo de vídeos Pues decirlo Y ponedme en los comentarios Que yo creo que Trayendo un vídeo de estos Una vez a la semana No pasa nada tampoco Así que Ya sabéis Like favorito Dejarlo en un comentario Si queréis Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo En la descripción En la descripción dejaré el link Al vídeo original Por si lo queréis ver Vosotros solos Sin ver mi cara Así que ¡Adiós!